Soy Hernando Bayona Rodríguez, Viceministro de Educación de Preescolar Básica y Media. Yo estudié en una escuela pública y mi secundaria la hice en el Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caltas. Soy maestro por formación, por vocación y por pasión. Me encanta la educación porque ha sido el motor para mi movilidad social. En estos 100 días de cambio, desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, queremos resaltar cuatro hitos que contribuyen a que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Primero, implementación de expediciones pedagógicas para intercambios de experiencias que buscan darle un nuevo sentido a la jornada escolar. Este programa resignifica la jornada escolar para que sea más que tiempo. De esta manera, se amplían las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes a través de una oferta educativa más diversa que integra la cultura, el deporte, las artes, las ciencias, la ciudadanía y la educación para la paz. Segundo, instalamos dos de las tres mesas consultivas de alto nivel que buscan, de manera concertada, transformar tres asuntos centrales para la educación en Colombia. La carrera docente para la dignificación de la profesión, evaluación docente y currículo para la justicia social. Estas mesas cuentan con diferentes actores del sector educativo, como las facultades de educación, las escuelas normales superiores, los sindicatos, redes y colectivos de maestros y, por supuesto, expertos académicos. Así consolidamos la escuela como epicentro de la transformación social y cultural del país. Tercero, concertamos el decreto que reconoce y dignifica la labor de los dinamizadores pedagógicos y educadores indígenas. Concertación fruto del diálogo igualitario entre el Ministerio de Educación Nacional, la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación. Cuarto, la ampliación del presupuesto de educación, que pasa de 53.4 a 54,8 billones de pesos para el 2023. Esta adición, que sobrepasa los 1.3 billones de pesos, permitirá caminar en la senda de reducir las brechas en la materialización de la educación. Esto para la justicia social, la justicia ambiental y la paz. Gracias.